Hola gente, ¿cómo va? Bienvenidos a un nuevo juego para PC Bueno, la compañía 505 Game está involucrada en este juego Hay varios que aportaron Para lo cual le traigo un título que apareció... Mire, yo lo encontré hace dos días, ¿ya? Bueno, se llama Marlon Brigg y la máscara de la muerte Por lo que estuve leyendo más o menos algo que estuve averiguando Antes de empezar Era de que era un personaje que estaba... Era un personaje que quiere salvar a su novia ¿Ya? Bueno, mira, podemos hacer una idea, ver la imagen Bueno, Marlon Brigg es el personaje, ¿cierto? Parece que están en una especie de una excavación maya, ¿ya? La novia está acá Y algo pasó que la chica ahora está prisionera Y él va a ir a rescatarla, obviamente Ya Pero me estuve dando cuenta en la imagen, en los trailers De que... ¿Cómo pudo adquirir uno? Mira, es de estilo Darksiders Ya, de ese estilo, como Woodward, todo eso Bueno, el juego lo voy a empezar Y vamos a hacer como siempre hago Vamos a ver las opciones, qué cosas hay Ya, bien Ingresamos al menú ¿Cómo se juega? Bien, ahí están los controles Descripción del HUD ¿Qué significa el HUD? Es lo que nos sale en la pantalla Bueno, aquí tenemos... a ver... tenemos la experiencia, la salud, el mana Contador de golpes Bueno, allá tenemos el tema de... Cuando pegamos, ¿cierto? Cuántos hits sacamos La magia y la arma Estuve viendo un poco el... Tipo... típico juego básico de... como Darksiders Como le digo el... Woodward Ya Bueno, ahí están los niveles Todo lo que nos va a salir en la aventura Bien Gráfico estuve viendo No tiene mucho gráfico Como ven aquí Resolución 1920x1080 Pantalla completa Sí, el brillo está en 50 Lo voy a dejar de Foul ¿Vale? Bien, el sonido está completo Están los subtítulos El juego está en inglés Pero está con sus subtítulos Así que no hay problema Bien, gente Vamos a iniciar la aventura en este juego Ya Bien Yo había empezado la campaña Así que ahora la voy a reiniciar Vamos a empezar todo de cero Y empezamos esta aventura Con Marlon Brink Marlon Brink Y la máscara de la muerte Se está haciendo la traducción Bien, gente Comenzamos Un nuevo juego para mi canal YouTube Canogamer Go, go, go Campaña Nueva partida Aceptar Vamos a jugar en modo normal Yo los juegos los tiro en modo normal Nomás, listo Bien, gente Comenzamos nuestro Nuestro gameplay Mi gameplay Para mi canal Así que vamos a ver Qué pasa Vamos a escuchar con atención Vamos a ver Ahí vienen los personajes Vaya Vaya Ve Una especie de excavación En los pueblos mayos No sé Algo así Ahí después vamos Entendiendo la historia Vamos a ver Vamos a esperar Bueno, este Marlon Brink Vamos a escuchar un poco la historia Aquí ¿Qué pasa? Sí Hemos recuperado el último codex Y parece que está en una condición Maravillosa noticia Excelente trabajo A ver ¿Qué cosa te es? A ver ¿Qué cosa te es? A ver Estoy afraid De que vas a encontrar Alguien de otra Para ayudarte con la traducción No creo que esto Se va a funcionar Como esperaba Puedo terminar la semana Pero Tú firmaste el contrato Eso fue antes que Sabía lo que estaba pasando aquí Ahora que lo sabes Bien, bien Sí, señor Brink No, ya de mierda Ya, empezó un problema Por algo es Por algo es ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, eso yo creo que debió ser Claro Eso es lo que han descubierto En estos pueblos Es un arma antigua A ver, a ver Bueno, ya mataron al novio Al personaje principal Pero yo creo que Tiene que pasar algo milagroso Si no, se acabaría el juego A ver Bueno, por lo que se ve Bien A ver ¿Qué pasa aquí? Ya Ya, ves Hay algo Ya Algo oculto está En esta arma ¿Ves? Como que lo está reviviendo Arriba 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 Ya Ya Listo Bueno, ahí ya se está armando la historia Se está armando de cómo el guerrero volvió a la vida Y Obtuvo un arma Bien gente Pirámide hueca Ladrones Perro Han saqueado el templo Ya Por lo que me estoy dando cuenta El dios que nos acaba de dar los poderes Por lo que estoy entendiendo Parece que quiere ocupar a Arriba Para que más o menos saque a la gente de aquí Ya bien A ver, apreté R ¿Qué sale aquí? Ah bueno, estos son los puntos de experiencia que voy a sacar Y bueno Tengo que obtener puntos para irle dando al arma Sí Es lo mismo que otro juego que ya estamos acostumbrados Ok Ya comencemos gente Bien Por lo que estoy entendiendo entonces El dios nos dio un arma Nos dio la vida Y quiere que saquemos a estos que están saboteando esta cagada Muy bien Ayudemos entonces Bueno Comúnmente AWSD Y con el shift se tira Trata de esquivar a los A los que nos atacan Con el click izquierdo Atacamos Derecho igual A ver Sí, igual Mantén apretado B Puede ver su forma en particular Bien gente Salud obtenida Bien Traten de no apretar R mucho Porque Bueno, por lo menos ya Nos están tratando O sea, por lo menos ya aclaramos De por qué el personaje Después de ser un humano común y corriente Pasó a ser ahora como una especie de superhéroe Ahora ya tiene poder Ya no es un humano normal Punto de experiencia obtenido Bien ¿Se acuerda que en el HUD Nos mostraron los puntos de experiencia? Bueno, ahí están Aquí apretamos la letra E Para correr este carro Ahí lo botamos Bien Mira, el juego Es bien básico Pero tiene sus detalles de gráfica Si le Vamos a ver Los dioses estarán satisfechos Bien Claro Efectivamente Brig fue elegido para que Saque a la gente de aquí Por el dios Y la máscara de la muerte Bien gente Nuestro primer ataque Vamos a ejecutarlo aquí parece Ya, ok Ya, empezamos mierda Good Bien Ah, me da con apretar la R Tu, tu, tu Nos falta uno o no? ¿Dónde se fue? Acá está Pa, 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 pa Míralo Sabéis que el juego Mira, es súper básico Pero tiene unos detalles gráficos Que me gustan Tiene ese efecto brilloso El juego más o menos Para Como dato Está pesando Más o menos Como 2 GB 20 GB Ya, para que la gente Lo quiera obtener Por descarga Más o menos Eso es lo que pesa Bien ¿Cagó? Sí Bueno, tenemos que buscar a la novia La novia no sabemos dónde está La tienen prisionera La quieren usar para algo Los trabajadores deberían conseguir Routinas Ya, gente Ya, bueno Ya se dieron cuenta Que dejamos la cagada Así que Súper ataque Ah Voy a tener que sacar esa tecla Voy a tener que elegirla con or Queda muy... F Ahí sí Le hice rebotar el cañón Con la F Ahí me cubro ¿Habrá que romper esto? Sí, vamos Sí, sí, guerrero, salve tu valentía Es inspiradora Ese le habla a la máscara, la máscara que encontraron Vamos Atácame, atácame Estos juegos por lo general siempre han sido bien bot Así totalmente automáticos Tú tiráis los golpes y siempre le ha navegado el personaje No es necesario que tú señales directamente donde atacas Corramos Me salvé Vamos, subamos Un lanzallamas Muere, 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 muere Ah Ahí sí, ahí lo maté Ahí me señaló que apriete E para ejecutarlo Agárrate Agárrate Vamos Ahí me recuperó un poco de Uff Vamos, vamos, vamos Bien, bien Mátelo, mierda Usa la metrallera Desafío de vista De arriba todo el helicóptero Ok Esto me gustó, esto me gustó Hay que destruir los helicópteros Ah, el arma se Hay que ir disparando de a poco Porque si no Ahí vamos, vamos Bien, bien Desafío completado 300 puntos de experiencia conseguido Bien, continúan R para mejoras Y ahora hay que apretar R Claro A ver, tengo Colmillo Vale Vamos a conseguir este Aceptar Bien, ahí conseguimos una No tienes punto de experiencia suficiente Ah, claro Cuesta 2000 Y tengo 542 ¿Y este? Ah, estos están bloqueados Ok Vamos Acá hay una ¿Este para qué es? Bien Esos son ¿Cómo podría decirle? Para recuperar la vida ¿Ya? Así que es importante que los busquen Vamos Bien gente Continuemos Está colocando interesante el juego ya Los gráficos me gustaron Para ser un juego Más o menos De bajo peso El juego Tiene unos gráficos Más o menos Que no son tampoco Para decir Oh, el Gráfico malo ¿Cómo se hace ahí? Puta, lo agarró No, pero no No, pero no No, pero no No le pegué Oh Ya, 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 ya No tengo ¿Cuántos? 600 ¿Cómo puedo darme eso? Hmm Es posible que Ahora, ¿por dónde voy? ¿Por acá? No Quizás Todo lo que necesitas es un busquen Para llevarte a la carrera ¿Eh? ¿Seriamente? ¿Tengo que escucharte para ti? Pusca el coche En los pistones ¿Qué hay que hacer? ¿Aca? Ah, ya Acá hay algo Acá había algo Por siempre Ahí está Ah, no Dejamos la pura mierda Ya Hey Ajá Sube Bien Bien Oh, qué buena Vamos 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 Dale, dale Este Este buen se defiende Más que el otro Mira ¿Cómo se ataca? Ah, ya Con espacio Acá hay otra mascarita Por aquí Hay que Aporrea Eh, claro Eh, apura Apura Eh, eh, eh Dale, dale Bien Pulsa Space para Doble salto Ok Vale ¿Qué son esas cosas? Puedes usar una de las cuerdas para cruzar Ok Ah, ya Cae Tenemos que ir a buscar a la Bien Bien, vamos Otra mascarita He oído decir los guardias que has recibido ¿Cómo es posible? Las leyendas de los antiguos artefactos Bañaban el poder de la resurrección y toda la historia del guerrero sagrado ¿No son reales o sí? Supongo que tengo la fe suficiente en ello Para dejarte No te preocupes por mí Haré lo que quieras Lo Y regresaré tan pronto como pueda Ah, ya Te dejaré notas como siempre Que pueda Bien, gente Eh, por lo que Nos dimos cuenta Eh, ella va Va a empezar a dejar notas Durante la historia Para que sepa que está bien Solamente va a trabajar con el Con Con este personaje Uh, hay que detener eso A porrea, a porrea, a porrea Ehuh...eh...eh...eh...eh...eh...eh... eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh...eh? ¿Qué pasó? ¿Es un elevador? ¡Ah, no! Fábrica de mineras... Mineral fundió. Pulsa E. Ya... Uh...ahí aquí va a pasar otra metrallera... El sol de R, güey. What the fuck? Ah, no, estas son las tremendas máquinas, güey. Hay que destruirle eso. Hay que destruir eso, lo... Ah, casi. Lo que ha pasado, hay que tener cuidado. Oh, cuidado, hay que tener cuidado. ¡Ah! Me da buen apretar eso. Me da con que hay que cargar Bien, vamos Ya casi se destruye Este, weón Uh, me está quitando el Bien, destruimos uno, gente Vamos El otro no sé dónde pegarle al otro No, bien, lo destruí Apura antes que no apreten Bien, bien Oh, nos salvamos Iríamos a morir aplastados Bien, cuando me iban a dejar tranquilo Vamos, vamos Dale, dale Go Oh, más No, no alcancé a apretar P No, de nuevo Ahí viene de nuevo la cadena Ahora sí Eh Space Bien, gente Ahí le anotamos al que manejaba la máquina Uh, el otro viene acá atrás Uh, el otro viene acá atrás Todo esto está pasando en un segundo, gente En un segundo ¿Qué onda, weón? ¿Qué pasó? Ah, no Dejó la pura caga Este, weón Hoy se ve bastante bien el juego Bien Bien Aquí iremos a continuar Pulse control más Uno para invocar Uno Ya, control uno Es para usar los poderes más fuertes Ya tengo mis primeros poderes ya ¿Esto qué cosa es? Este es, eh, salud Ah, no, experiencia Es como los cofres de Del God of War Es lo mismo Hay salud y experiencia Para poder adquirir cosas Y mejorar las armas El arma principal O puede mejorar la salud O puede mejorar el mana El mana sirve para poder ocupar los poderes Que ya me enseñaron recién Si aprieto control uno Voy a ocupar un superpoder Que deja caer Parece una bola así Media, media rara Ahí tengo el control Cuando aprieto control Miren, ahí lo voy a enseñar Aprieto control y me sale el uno Que se llama Bucle de muerte Yo te maté Si no lo consigues No consigues la primera Tienes que preguntar Anda Que termine esta cagada por favor No, al medio Izquierda Derecha Nos vamos al agua Oh, menos mal R Bien, tenemos punto de experiencia 2000 Vamos a mejorarla Atrás Bien, vamos gente Mana obtenido Bien gente Ya hemos capturado Más menos un poco de la historia Brigg era un simple humano Lo mataron Esa arma la descubrió En la excavación Y cuando a él se la Lo mataron con esa arma El arma tenía un poder Oculto Tenía un dios Y el dios Lo va a ocupar a Brigg Para que A Marlow En este caso Para que Para que Pueda sacar a todos Los que están saboteando Esta isla Y salvar Y salvar las cosas ocultas Que están ahí Es por eso nomás Y aparte Marlow Va a poder rescatar A su novia Que está haciendo Está haciendo Que trabaje Pero injustamente Nueva habilidad Cuchillo Espiritual Oh Ah, está bueno Ven ahí Vamos El cuchillo espiritual Está bueno Mira Va como dirigido Pero te ocupa Hermana Así que Por si acaso Voy a tener que hacer El cambio De algunas teclas Porque no me acomodan Está muy lejos La P La O El control Así que Voy a ver Qué hago Cuál es la mejor Mejor configuración Para que Sea más cómodo Jugar Voy a ver Si el click El click Del mago El tercero Se ocupa Para algo Si no se ocupa Voy a dejar Los cuchillos Celestiales Ahí Frente a la máquina De extracción Ya gente A ver Vale Bien gente Yo me despido Dejamos la primera Parte De Marlowe Y la máscara De la muerte Espero que le haya gustado Lo que llevamos Y Nos vemos En la siguiente edición De este juego Estaba bueno Más menos Así que Nos vemos